Y ahora a bailar compadre, pero zapateándole a mi primo, y por la fiera de Okinaga compadre Yo bailo norteñas Y todas las chicas sonreras siendo Baila, baila, baila A la gente de San Luis Potosí, Santa María del Río compadrito Zacatecas, Durango, Guanajuato Chihuahua mi primo Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro Y enseguida con cuidado me fui acercando y por la rendija seguía mirando Eran un par de comadres, tenían prendido unas cuatro velas y un retrato, estaban velando Con la cabeza pa' abajo, con alfileres ya había acabado y las comadres seguían rezando Y una le preguntaba, y la otra le contestaba sí Y una le preguntaba, y la otra le contestaba sí Animas a madenitas y fulanitas, tanto me quieren, no tengo aliento Contra mujeres están muy lejos y de una vez, y arrepentida Venga a mis pies, que trabajando consiga plata Y que la traiga para la casa, sigue que siga Pero hoy amiga ruega por él y nada le digas amén Y a Zapacheale mi primo A esa raza de San Luis Potosí con Fares Y a Zapacheale mi primo Díganme el oído cuando la quieres Y échale, échale Va mi gente para la de Zacatecas mi primo Música 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 Ay, 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 ay Y te siga Pero con el Tarzán Música Ay, 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 ay Música Sonando Las nuevas creaciones del conjunto nube Música Música Báilele, bailele Música ¿Y quién son? ¡El Bravo! Música La pobre está muy nerviosa Tiene ganas de bailar Le voy a tocar un guapango Y sé que le va a gustar La pobre es muy venenosa No quiero hacerle enojar Le voy a tocar un guapango Y sé que lo va a bailar Música Agarre la piel, digo Y dígale al oído cuando la quiere Música El cielo no es azul Ay, amor, ay, amor El rojo dices tú Ay, amor, ay, amor Ves todo al revés Ay, amor, ay, amor Lo que piensas con los pies Ay, amor, ay, amor Música Que me he vuelto Un poco loco ¡Ja, ja, ay! ¡Uh! ¡Atrevinos! ¡De Chihuahua! ¡Eso! 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 ¡Uh! ¡Eso! ¡No te ni si no se trabó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Eso desde Cieneguillas Viene Zacatecas ¡Que Chihuahua! ¡Que Chihuahua! ¡Eso! ¡Eso es el sexuarejón! ¡Hasta allá! ¡Hasta Juanagama, Zacatecas bonito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el sexuarejón! Que se oigan esas cuerdas mi compadre Y que se oiga la corte bonito A Emiliebre, amonos Y esto es Guru Amorres Música 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 Y a zapatearle con Adriana Costa Bija I know who you're going to do this Música Un saludo para la gente de Esperanzas, Coahuila Música Arriba Zacatecas compadre Música A la gente de San Luis Y a zapatele bonito viejo Música 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 Transportamos Transportamos sonido de Merequeteñe Música 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 Y el saludo pa' toda raza de San Luis Potosí Zacatecas y el Estado de México Y rásquenle vida a mi frente Échenle, primo, rey a mi lado Gua, gua, súbale, y yo Guapan, yendo el mundo Póngalas a bailar Póngalas a bailar De arriba la cerveza, primo Y eso fue un electroguapando ¡Vámonos! Yo bailo norteñas ¡Ya, ya, 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 ya! Yo bailo norteñas ¡Un, dos, tres! Por eso nos vamos Para todos los paisanos de Guanajuato ¡Qué bárbaro! Viento desde Cieneguillas, Nieve, Zacatecas ¡Qué bárbaro norteñas! ¡Qué bárbaro norteñas! ¡Qué bárbaro norteñas! ¡Qué raza de Durango! ¡Para la raza de San Luis! Para todos los amigos de Coahuila De Guanajuato ¡Para el mundo! ¡La cumbre coca! ¡Sanatecas y San Luis! Otra vez presente ¡Zu, su, su, su! ¡El saludo a la raza de Cárdenas ¡San Luis Potosí! ¡También el saludo a la familia Rosas En San Miguel de Allende, Guanajuato! A ver si le gusta, primo Mario Es usted un berraco, primo Y este es el diseñador de Guapano Y nuevamente a ritmo de Merequetengue Grupo La Fuga Y el vendao ¡Échale, primo! ¡Gracias! 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 Se llama el alguacil Bailando en Zacatecas Y que se oiga bonito mi esencia azul De su amigo Dino Laureano Estás escuchando a los DJs de Yo Bailo Norteña Música Música ¿Qué acción has consentido? Música Música Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Soy honrado y buen amigo Y soy de lo más sincero Yo tomo Cerveza y me pongo a bailar Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo les bailo un guapango que un vals También se han pateado y hasta una cumbia Música Y hasta reggaetores bailamos compa Procu Música De la Sultana yo vengo diciendo así Música Para asegurarte que todos tenemos Bombas para brincar Bombas para bailar Bombas para gozar Bombas para brincar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte te voy a enseñar Porque quiero que todas las mujeres me digan Oh Y yo quiero que todos los machos me digan Oh Oh Porque quiero que toda mi gente me tenga Cuervo, alba, sangre, valor Y bombas para brincar Bombas para bailar Bombas para gozar Bombas para brincar Y a mi que me gusta el rap Para asegurarte lo bailo mejor Porque quiero que todas las mujeres me digan Oh Y yo quiero que todos los machos me digan Oh Oh Porque quiero que toda mi gente me tenga Cuervo, alba, sangre, valor Y bombas para brincar Bombas para bailar Bombas para gozar ¡Y tú estás escuchando la bomba! El Conjunto Cielo DJ Tito ¡Se llama el tibetano! Autoría original Y fusionando ritmos Papango, merequetengue Báilele, báilele ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡No te quedas! Y así suena el nuevo movimiento Guapango Merquetengue Seguimos adelante esta noche Agua paquitos Como este que dice más o menos así Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Y el pinche grito de los borrachos Eso, pues vámonos a bailar esto es Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Movimiento Ciudadanos DJ Tito Movimiento Naranja Más o menos así Agua Aurea Jango 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 Uriah Chancur Uriah Chancur